Buenas chavales, acabamos de llegar a Udaipur y como podéis ver empezamos a celebrar a Holi. Ya nos han dado la bienvenida pintándonos. Vamos a comprar nosotros munición para estar preparados para la aventura. Vamos a pagar toda la India en pie. ¡Supendo! Hola guapo, mira que chula la entrada esta. Con el río, hay un laguito muy chulo. Venga, nos vemos. Venga guapo. Venga guapo. Ya están dos lados. O sea, pijolí. y el otro amigo que te pasa? pues mira que veniamos a la fiesta de holly y cuando hemos llegado habia acabado yo me siento decepcionado ahora mismo era lo unico que teniamos organizado no ha salido de puta madre pero graba bien las caras porque esta es la cara que nos ha quedado la cara gilipollas esta la cara tonta no ha salido de puta madre por lo menos vamos a ver la ciudad nada no ha salido de puta no ha salido de puta Estamos paseando por la ciudad bien de Udaisu. La verdad que es bastante bonito. Eres cableado, súper bien preparado. Hacienda, comercio. Esta gente es muy amable. ¿Aquí todavía no has hecho ninguna dolería, colega? No, aquí todavía no me ha dado tiempo de cantar. Lo normal es dedicarme una dolería por ciudad. Templo de Chavín. Aquí en cada casa te encuentras un templo. Es lo más normal del mundo. ¿Qué es Udaisu? Udaisu. Es la típica de Udaisu. Besión a Kuiza. Besión a Kuiza, y la piña de Udaisu. Tema de Udaisu. Besión a Kuiza. Comunicación a Kuiza. Udaisua. ¡Gracias! Este es el caos de la India, cualquier calle, como no se cabe. Este es el caos, este es el Coverical y el ¡Gracias por tu! ¿Cuántos días? Tomorrow I go to Pushkar Pushkar, Camel Fell ¿Eh? Pushkar, Camel Fell I don't know Pushkar, Camel Fell ¿Cuántos días? ¿Somorrow, cuántos días? ¿Tení? 25 Hecho, ¿Te lo heyes? Hecho, ¿Te lo heyes? Hecho, ¿Te lo heyes? ¿Y tú? 28 29 ¿Estás jubilado? Yo soy muy joven ¿Estás jubilado? Yo soy joven ¿Y tú? ¿Y tú? 45 ¿Estás muy joven? ¡Eres muy joven! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡Eres un! ¿Cómo no le deja irse? ¡Que viene, que viene, que viene! Bueno amigos, ¿qué vamos a visitar ahora? Vamos a visitar el templo de... ¿Cómo se llamaba? Espera que lo estamos buscando Mientras tanto los voy a enseñar Ahora vamos al City Palace Vamos a ver el lago Vamos a ver el lago desde aquí arriba Y... Estamos rodeados de monos Y nada, y ahora cogeremos un bote Para dar un paseo por el lago Y ver el atardecer, a ver si el tiempo nos deja Esto es un poquito rollo Y después... Ahí son los individuales Para ponerse en roja No te pones... Ahí está... ¡Arriba! Este es uno de los miradores del palacio Este sería el palacio visto desde abajo ¿Verdad colega? En City Palace O... Fuerte de Udaipu Que fue construido en 1559 Por Maharana Udaipu Buena persona Y ahora pues cogeremos un botecito Como el que está pasando por ahí Y daremos una vuelta por el lago Para un poco el atardecer Lago Picholo Chola Adiós 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 Adiós